En las amenazas me acercó la enfermera y me dijo hay un 90% que decía mongólico, que entonces se decía mongólico. No nos vamos a engañar, es un shock. Y decir que no es así es mentira, porque pasa. Pero gracias a Dios Pablo estaba muy sano y entonces pues tiramos para adelante. Fue una noticia triste, pero no fue vivido con tristeza. Ya empecé a mejorar y esto ha sido lo más grande de mi vida. Es tu hijo y lo quieres con locura y tenemos claro que... No te cambies por nadie. Es muy cariñoso. Sensible. Es un corazoncito, es una boca. Es un premio que hemos tenido. Y era capaz de amar sin condiciones.